Al lado al lado, el sándico en su fío hace ratito, Alme, Lebrón, el pase precioso con Alan Yusso. Molli, Abraham Cabrera, también es chulo, giroso. El balón al otro lado, Adolfo Williams, se paró detrás del alto, se enfrentó. Al Yusso por la derecha, giró, el pase precioso. Alme, otra vez, Alme, se paró detrás del alto, se levantó, se volvió, cinco, al calazazo. El exorcista, por izquierda, al otro lado, la dejó con Alan Yusso, Alan Yusso, se paró. Lebrón, el exorcista, por izquierda, el exorcista, sacó a su bebé. Angeli, porque hay que pasar. Abra el Cabrera, una vez más, Angeli. Está lejos con el chulo de media. Los perros van con ella, el mismo, el otro día con Álvaro de la costa. ¡Golceli! Apúntenos. Es un golceli. La vida esta noche. El Lebrón, el reago y señor de los ancones. Se ha abueñado en el taboncillo. ¡Bien, bien, bien! El Ejército, el Ejército, el Ejército, el Ejército, el Ejército de los Santos, el yo yo se queda corto el abanjante su izquierda demoledora el amor de jesús francisco cariñosamente venga la de media ayer se quedó con ella adelante con el gran capitán Abraham Cabrera se ven y rápidamente obligan a un género de fuera con el otro se quedó corto otra vez Pedro se queda con ella ahora el gran capitán Abraham Cabrera cruza a la bella cancha Abraham la perdieron se quedó con ella Abraham Cabrera Abraham ha defendido con la verdad que tiene permiso que no se marchen el público es de huevo atención el gran capitán Abraham Cabrera atención el nuevo no está recién a la respuesta consiguió al otro aú la mundo si va a ver un bobo y no en el gregorio lebron se quedó por el piso en la carrera ha sido y sigue siendo el mejor jugador que ha producido los peor y creo que no se han equivocado a los que ha sido han manifestado es que la corte de los amarillos están marcando la pizarra a favor de los felicitados en este primer partido de serie final el año pasado estos partidos totalizaron una final no alta para cambiar un tiro esrático Abraham Cabrera Alcone en el inicio llegó la lluvia pero gracias a Dios el viernes y que ahora se hicieron nuevamente ¡Chulio Alcone! Gracias.